El 26 de enero de 1865, en el corazón de la República de Abando, en el seno de una familia carlista, nacía el menor de una prole de ocho hermanos, Sabino de Arana y Goidi. 150 años han pasado desde ese día en el que vino al mundo el que se considera el padre del nacionalismo vasco. Nació y creció en un entorno sometido a profundos cambios sociales, culturales y políticos. Arana sacudió la conciencia colectiva con unas ideas que buscaban resistir y afianzar la supervivencia del pueblo vasco ante las nuevas tendencias globalizadoras. Retomando su signo identitario más característico, el euskera, se propuso su recuperación integral. El siguiente paso fue establecer el punto común de identificación de una colectividad, el pueblo de los vascos, y lo vinculó a la voluntad de pertenencia de su ciudadanía con dicho pueblo. Así, el pueblo se reconoció a sí mismo como nación. Y así surgió Euskadi como proyecto político y su reivindicación más destacada, Euskadi es la patria de los vascos, la dotó de una simbología, de una bandera, de un himno, y finalmente agrupó sus fuerzas en una herramienta con la que abordar sus objetivos, el Partido Nacionalista Vasco. En este 150 aniversario de su fundador, el Euskadi Burubachar, ha aprobado un manifiesto en el que entre otros puntos se reclama a ETA su desaparición para dar un salto en el estatus de Euskadi. Euskadi desea abrir la página de la paz, la concordia y la libertad que durante dos siglos le han negado la historia y por la que vibró la potente llamada de Sabino Arana. Es necesario abordar cuanto antes la superación de todas las consecuencias del conflicto padecido para poder abordar después con garantías un nuevo pacto nacional entre vascos que nos permita dar un salto en nuestro estatus político y en la recuperación de la soberanía originaria de nuestro pueblo. Tras la lectura de este manifiesto, la comitiva se ha dirigido a la cercana sede del PNV donde han descubierto una placa colocada en la fachada de Sabinechea, la casa en la que nació Sabino Arana. Junto a ella, una escultura pequeña de Sabino con la frase Euskadi es la patria de los vascos. La icurriña que el propio Arana creó junto a su hermano Luis ha sido entregada al Bachoqui de Abando, primera parada de las que hará a lo largo de todo el año ya que recorrerá todos los Bachoquis de la geografía vasca.